Número 3. Ray Mercer. Él es un ex boxeador de Estados Unidos que Félix Sabón enfrentó en una pelea amateur en abril de 1988. Sabón venció a Mercer por puntos. Mientras que Sabón se quedó en el boxeador amateur, Ray Mercer se hizo profesional y tuvo una buena carrera, en la cual ganó el campeonato mundial peso pesado enfrentando a boxeadores como Tommy Morrison, Evander Holyfield, entre otros.